¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del Sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme! 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 Primer huevo. Es el huevo rojo. ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre. 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 ¡Sorpresa! ¡Soy yo, la patita Lulú! ¿Saben qué sonido hace una patita? Yo quiero nadar como los patos. Yo quiero nadar como los patos. Y así poder sacarme los zapatos. ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Sigamos! ¡Es el huevo amarillo! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el elefante Black! ¡Es el elefante Black! ¡Veamos qué sonido hace el elefante! ¡Abre! ¡Elíjeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo azul! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el león Leo! ¡El león hace! ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡Pero el león es bueno! ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Hola amigos! Estoy aquí jugando con algunos de mis amigos. Aquí hay mucho lodo. Por lo que traje algunos elementos para poder limpiarlos. ¿Me ayudan? ¡Sí! Creo que tiene un poco de lodo, ¿verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color amarillo. ¿Cuál es la esponja color amarillo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta es la esponja amarilla! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! ¡Sí! Creo que tiene un poco de lodo, ¿verdad? ¡Vamos a limpiarlo, ¿verdad? ¡Bien! Debemos elegir la esponja color rojo. ¿Cuál es la esponja color rojo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta es la esponja roja! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok, comencemos por aquí. Ahora un poco por allá. Creo que falta un poco. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Tengo una mancha! ¡Está muy feliz! ¡Mira cómo baila! Creo que tiene un poco de lodo, ¿verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color azul. ¿Cuál es la esponja color azul? ¡Sí! ¡Esta es la esponja azul! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok, comencemos por aquí. Ahora un poco por allá. Creo que falta un poco. ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Wow! ¡Reluciente! ¡Está muy feliz! ¡Miren cómo baila! ¿Y el público me dijo que mueva una mano? ¡Yo tengo un pie! Muchas gracias por ayudarme a limpiar a los animales. Recuerden que la higiene es muy importante para una vida feliz. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Nunca antes había visto una cosa semejante, que volara por el cielo tan tranquilo y tan campante. Con un cuerpo tan pesado y un tamaño tan gigante. Se lo juro y no se espante, vi volar un elefante. Se lo juro y no se espante, vi volar un elefante. ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué cosa sentirá? Mientras vuela por allá. Debe vernos chiquititos cuando mira para acá. Pensará que es un avión. Pensará que es un gorrion. Sentirá que es livianito como espuma de jabón. Sentirá que es livianito como espuma de jabón. Quiere hacerse el pajarito y volar despreocupado. Para mí que se ha olvidado de que es un elefante. Yo lo vi pasar recién y en verdad es alarmante. Se lo juro y no se espante, vi volar un elefante. Se lo juro y no se espante, vi volar un elefante. ¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Guau! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Eliéjeme! 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 Primer huevo. Es el huevo azul. ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es el elefante Blanc! ¡Veamos qué sonido hace el elefante! Adivina, adivina, adivina quién será. Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal. Adivina, 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 pues tiene... ¡El elefante! ¡Bien! ¡Eliéjeme! 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 ¡Sigamos! ¡Es el huevo violeta! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el león Leo! ¡Bien! El león hace... El león es bueno. ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡Pero el león es bueno! ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡Eliéjeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo naranja! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es la mona Winoya! ¡Bien! ¡Veamos qué sonido hace la mona! ¡Tengo una mancha aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tengo una mancha acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Tengo una mancha loca! ¡Que se mueve sin parar! ¡Tengo una mancha aquí! ¡Aquí! ¡Qué divertido! ¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eliéjeme! 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 ¡Primer huevo! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es el orangutangután! ¡Sí! ¡Veamos qué sonido hace el orangután! ¡Uh! ¡Uh! Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el médico me dijo Que mueva la otra mano ¡Bien! ¡Eliéjeme! 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 ¡Sigamos! ¡Es el huevo negro! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el elefante Blas! ¡Es el elefante Blas! ¡Bien! Veamos qué sonido hace el elefante Adivina, adivina, adivina ¿Quién será? Tiene trompa, cuatro patas Y un tamaño colosal Adivina, adivina, adivina ¿Pues quién es? ¡El elefante! ¡Eliéjeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo violeta! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la vaca! ¡Bien! ¿La vaca hace? Tengo una mancha aquí Aquí, aquí Tengo una mancha acá Acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí Aquí, aquí ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! Yo tengo un elefante Que se llama Trompita Y mueve las orejas Llamando a su mamita Y la mamá le dice Pórtate bien Trompita Si no te voy a hacer Chachas en la colita Para dormir a un elefante Yo tengo un elefante Que se llama Trompita Y mueve las orejas Llamando a su mamita Y la mamá le dice Pórtate bien Trompita Si no te voy a hacer Chachas en la colita Para dormir a un elefante Se necesita un chupete De gigante Un sonajero de coco Y saber cantar un poco Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Para dormir Para dormir a un elefante Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante ¡Gracias!